Hola amigos, hoy vamos a hablar de qué hacer si el mercado se cae y cómo invertir correctamente. Hola amigos, bienvenidos de nuevo a nuestro canal de Latino Prósperos. Y si les gusta nuestro contenido, por favor denle subscribe, denle like y pónganos esos comentarios que nos gusta mucho saber ustedes qué opinan. Ok, hoy vamos a hablar de si cayera el mercado, que ya tenemos nuestra opinión en el video anterior, qué hacer. Y lo que queremos decirle es basado en nuestra experiencia, qué hicimos nosotros por cuestión de suerte del mercado, de nuestra situación en nuestra vida en ese momento, cómo nos beneficiamos nosotros y cómo estamos esperando con las manos así, si el mercado se cae para ver cómo nos vamos a beneficiar. La historia nuestra empezó en el 2001 cuando llegamos a este país, pero en el 2010 empezamos en el negocio de propiedad raíz, después de aprender mucho de inversionistas y después de jugar el juego Cash Flow 101 de Robert Kiyosaki. En ese juego enseña cómo invertir buscando ingreso pasivo. Y después de que salimos de ese juego, Michelle y yo hemos compartido nuestra historia muchas veces, dijimos cómo hacemos eso en vida real. Y empezamos a buscar propiedades de inversionistas, de wholesalers, de realtors, propiedades que fueran por debajo del precio del mercado, que necesitaran remodelaciones, pero que dieran un cash flow negativo. En el 2012 compramos nuestra primera casa utilizando un hard money loan, dinero de otras personas. Y después de los seis meses refinanciamos la propiedad y volvimos a hacer el ciclo una y una y otra vez. Y como les hemos explicado muchas veces, así es como hemos logrado conseguir X cantidad de propiedades de rentas que nos generan el ingreso pasivo y nuestra libertad financiera. Así es, amigo. Entonces nosotros somos testigos de que siempre hay oportunidad. Así el mercado se caiga. Cuando el mercado está alto, pues buenísimo, nos amoldamos a ese mercado. Pero cuando el mercado está bajito, entonces muchas veces las mejores oportunidades se dan cuando el mercado está bajo o está cayendo. Porque ahí es cuando, como decimos nosotros, los principiantes o los que no saben mucho se salen y nos dejan a los expertos trabajar y obtener las mejores ofertas. ¿Por qué decimos eso? Porque los principiantes o los que no son muy expertos empiezan a hacer ofertas a propiedades que son locas, que son locas, entonces ¿qué pasa? Nos forzan a nosotros a hacer también ofertas locas si queremos seguir estando en el juego de real estate. Hay que seguir jugando, hay que seguir haciendo el negocio, hay que seguir invirtiendo. Pero cuando todos estos principiantes se salen, y ustedes van a ser gente experta muy pronto, lo están haciendo ahora mismo. Cuando toda esta gente se sale, nos dejan el campo libre para obtener las mejores ofertas, hacer las mejores ofertas, poder obtener propiedades muy por debajo del precio del mercado. Y estas se convierten en grandes oportunidades para comprar, arreglar y arrendar. O sea, queremos, nos gusta la estrategia de arrendar y de quedarnos con estas propiedades para que nos den ese cash flow positivo todos los meses y nos paguen nuestro estilo de vida, que eso es lo que significa ser libre financieramente. Ese es el punto completo del programa Libertad que nosotros hemos creado para enseñar a las personas de cero a ser libre financieramente, llegar a esa cima de la pirámide de real estate. Entonces, ¿qué pasa cuando cae el mercado? Se abren las oportunidades para llegar a esa cima muchísimo más rápido. Exacto, amigo. Yo les voy a dar un tip que a nosotros nos dieron cuando estábamos empezando. Es que si tú ves a la persona, cuando todo el mundo está comprando, es momento de vender. Y cuando todo el mundo está vendiendo, es momento de comprar. Cuando tú estás viendo al mesero en el restaurante, a la persona que te atiende en el supermercado, al jardinero, a la persona que te limpia la casa o lo que sea, la persona que sea, la gente más común del mundo. Cuando empiezan a decir yo quiero, yo soy inversionista de propiedad raíz, compré propiedades de inversión, compré una, dos, tres, cuatro propiedades. Ese es el momento de salirse. Cuando la gente está diciendo wow, yo quiero comprar Bitcoin, quiero comprar monedas virtuales, quiero hacer esto y lo otro. Ese es el momento de esperar. Igualmente con la bolsa de valores. Cuando todo el mundo lo está haciendo, es el momento de no hacerlo. Cuando todo el mundo no lo está haciendo, es el momento de hacerlo. Y eso es lo que pasa exactamente. Perdón, cuando cae el mercado. Mucha gente dice wow, perdí dinero en propiedad raíz. Ellos se salen del negocio porque tienen que liquidar, tienen que vender, tienen que pagar deudas, tienen que salir de problemas. Tienen los inquilinos que no están pagando, tienen las reparaciones de los techos que salieron y ya no tienen el dinero. En fin, cualquier cantidad de cosas. Entonces estas personas tienen que vender, tienen que liquidar. Y por eso es que nosotros le decimos que si el mercado cayera, lo más importante es prepararse, tener liquidez, pero más que tener liquidez, porque puedes utilizar dinero de otras personas, es tener liquidez mental, es estar mentalmente preparado, sabiendo cómo atacar, tener una estrategia y saber qué y cómo te puedes beneficiar de estas situaciones. Por ejemplo, nosotros tenemos un curso que se llama Programa Libertad. Es un programa que pueden entrar online, programalibertad.com. Pueden entrar a verlo en nuestro website y son unos módulos donde le enseñamos a las personas a identificar propiedades por debajo del precio del mercado. No importa en el mercado en que estemos. Puede que el mercado esté alto, puede que el mercado esté normal, puede que el mercado esté bajo. Lo que les enseñamos es a identificar y hacer comparables, aprender a negociar esas propiedades para que los inversionistas los compren, las arreglan y las venden o las alquilen. Y eso les permite a ustedes aprender cómo comprar por debajo del precio del mercado. Y no importa en qué parte del país esté. Este conocimiento sirve en todo el país, en Estados Unidos. Así que no importa si están aquí en el sur de la Florida o están en otros lugares. Tenemos ya testimonios y personas que les ha funcionado este sistema, este paso a paso en todo el país. Exactamente. Entonces, la otra estrategia que yo les quiero explicar o que les quiero decir es si el mercado va hacia abajo, nos vamos a dedicar a hacer wholesaling. Si el mercado va hacia abajo, vamos a hacer wholesaling o vamos a trabajar como realtors vendiendo por comisión porque vamos a ganar dinero sin arriesgar nuestro dinero. Ok, cuando el mercado está en el piso, cuando el mercado está abajo, ahí es donde podemos hacer lo que queramos. Podemos comprar para largo plazo, que es nuestra mejor opinión, comprar para alquilar, comprar propiedades de oportunidad para alquilar. Pero también puedes hacer flips, también puedes comprar para arreglar y vender porque el mercado eventualmente va a empezar a subir. Cuando el mercado está en subida, ahí es cuando hacemos flips. Ok, entonces bajada, vamos a hacer wholesaling. Cuando estamos abajo, vamos a comprar para largo plazo. Y cuando esté de subida, ahí es cuando vamos a comprar para hacer flips o para alquilar también se puede hacer. Yo me acuerdo que cuando nosotros empezamos en el negocio sin saber mucho, empezamos en el momento que estaba súper abajo, en 2009, ¿cierto? Estábamos aprendiendo todo. Y me acuerdo que muchas personas nos decían, ¿para qué van a aprender real estate si eso está súper llevado, ese negocio, nadie está invirtiendo? ¿Cómo se les ocurre? Y nosotros como que, bueno, o sea, nos dio curiosidad. No porque sabíamos, sino porque nos dio curiosidad. Empezamos a hacer wholesaling. Nos empezó a ir bien y dijimos, esto es lo que vamos a hacer hasta que sepamos qué más, o sea, qué nos trae otra cosa en la vida. Y empezamos, como hemos dicho varias veces, a acumular ese dinerito. Y después empezamos a hacer flips y empezamos a acumular más dinerito. Y decíamos, ¿qué vamos a hacer con este dinerito? Pues ya en este momento lo único que sabemos hacer es real estate. Y ya sabemos encontrar las casas por debajo del precio del mercado. Y ya sabemos arreglar las casas. Pues, ¿cuál es lo próximo? Vamos a empezar a comprar para tenerlas nosotros y arrendar. Y lo compramos cuando el mercado estaba bajo. Hoy decimos, wow, haber tenido más información y haber sabido lo que sabemos hoy, nos hubiéramos quedado con todas esas casas que vendimos en wholesaling. No importa el dinero, el dinero se consigue, amigos. Ya con el conocimiento de hoy decimos, porque en ese entonces uno dice, es que no tengo la plata, ¿cómo voy a conseguir la plata? No, wholesal, wholesal, wholesal. Vamos a vender, vender, vender a inversionistas. Y hoy decimos, oh my God, todas esas casas que vendimos tan baratas, nos las hubiéramos podido quedar. Pero bueno, todo es una lección, de todo aprendemos. Y por eso es tan importante tener el conocimiento y ver estos videos y tener mentores y suscribirse a programas como Programa Libertad. Y si no es Programa Libertad, no importa el que sea, el que más les haga clic a ustedes, porque así ustedes adquieren nuestro conocimiento y hacen ese atajo, ese shortcut y pudieron y pueden de pronto tomar esa decisión que nosotros debimos tomar en aquel entonces. Entonces es súper importante que cuando la gente dice no inviertan, no inviertan, no hagan, no hagan, no hagan, de pronto hay algo más ahí. Nosotros nos quedamos simplemente porque no veíamos otra opción. Decíamos, vamos a quedarnos para ver qué pasa. Y resulta que estábamos en un súper momento del mercado. Sí lo aprovechamos porque sí alcanzamos a comprar algunas casas, pero haber sabido más hubiéramos comprado muchísimas más. Así es, amigos. Entonces con esto los dejamos. Y no se les olvide visitar nuestra página Programa Libertad punto com si les interesa aprender ese paso a paso de cómo identificar propiedades por debajo del precio del mercado para que empieces a ganar dinero. No se les olvide también ver el video anterior donde hablamos de qué opinamos, de qué va a pasar con el mercado en los próximos meses. Y todos los jueves en el Grupo de Libertad de Facebook hacemos un Zoom y puedes adquirir el link por el Grupo de Libertad de Facebook o por nuestro Instagram. Hacemos un Zoom de preguntas y respuestas completamente gratis para todos ustedes que nos están viendo y que tal vez nos mandan muchísimas preguntas, pero es que no nos alcanza el tiempo para darles todas las respuestas. Y por eso hemos diseñado ese espacio para ti, para comunicarnos, para vernos y responder todas tus dudas. Si es, amigos, muchas gracias por todo. Un feliz día y que la pasen bien. Bye, bye.